El sábado casi a la medianoche pasó por Pérez Teledón el primer grupo de peregrinos de Honduras. Unas 50 personas aproximadamente quienes fueron recibidos en Casa Sinaí, posteriormente emprendieron su viaje a Panamá. Mientras, este miércoles a eso de la una de la madrugada, llegó el grupo de peregrinos quienes salieron de Paraguay y se enrumban a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata de 20 personas quienes llegaron hasta el centro de Don Bosco, donde fueron recibidos por los generaleños. Y es que más de 400 personas de diferentes países estarán esta semana llegando tanto a la zona de los santos como a la zona sur, que es parte de la diócesis de San Isidro del General, para participar previo a lo que será la jornada a partir del 21 de enero. Estos peregrinos son de países como Alemania, Argentina, Bolivia, México y Paraguay. Ellos se estarán hospedando en diferentes parroquias y casas de voluntarios. Durante estos días van a estar llegando más delegaciones, algunas se van a ir para acá, en el centro de Don Bosco, y otros se van a quedar tal vez en algunos lugares cerca de acá, conociendo y así, para ya el jueves empezar todo el programa de los días en la diócesis, o prejornada como se le conoce. El trabajo es ardo, porque se requiere mucha preparación. Gracias a Dios tenemos mucha gente que ha estado con nosotros trabajando, voluntarios, preparando todo esto, los kits, alimentación, etcétera, limpieza, decoración, pues durante estos días la preparación ha sido intensa, tal vez se puede notar en nuestras caras, tal vez sueño, un poquito así, pero ahí vamos con mucha alegría, por supuesto, y súper confiados en Dios y muy alegres, porque ya la JMJ está aquí. La mayoría de esos peregrinos participarán de una serie de actividades que se estarán desarrollando en San Isidro del General durante estos días y el sábado 20 de enero en el Día Diosesano, además de compartir con las familias donde se hospedan en diferentes actividades.